Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Vlog Mango pero esta vez es un video muy especial porque hoy es mi cumpleaños y sé que estoy subiendo este video un poquito tarde porque no pude grabar temprano así que por eso lo estoy grabando un poquito tarde y fíjense lo estoy grabando el mismo día de mi cumpleaños, de hecho sí, lo estoy grabando justo ese mismo día a ver, vamos a ver que hago aquí quiero saber como voy a bajar, si es que puedo, a ver, a ver si puedo bajar sin que me vayan a pegar quiero bajar tranquilamente, yo creo que sí voy a poder bajar solo es cosa de que no me vayan a tirar o algo, sé que estoy exagerando con esto pero no me quiero, no quiero que me peguen ahorita ah, lo sabía, quería, no quería bajar así, quería bajar de otra manera pero pues ya ni modo a ver, vamos a ver si puedo matar uno ahorita aunque yo creo que va a ser imposible a ver, yo estoy en la parte de abajo, no hay nada bueno aquí a ver, me voy a ir llevando, me voy a ir llevando, oh, ahí viene, ahí voy me quería llevar unas cosas pero, ay, ya sabía que iba el cobarde mira ah, desgraciado, bueno ya ahí te dejo lo que creo es que yo no tengo bloques o que, mira lo seguro piensas que yo no tengo bloques, ay, lo sabía no, ay, ahora ya voy yo, ahora yo soy el que va a correr ah, desgraciado, sabía que iba a ir de atrás de mí, ahí viene no, uy, ay, rápido ahí viene pero eso que haces no sirve, rápido, voy a intentar escapar, a ver si puedo ahí viene, ay, ahí viene, rápido ahora sí, eh, ahora sí, ahora el que vas a escapar eres tú pero me voy a matar no, me mata, me mata, lo sabía lo pude matar bueno a ver, ahora vamos vamos aquí rápido sin que me vea rápido que no quiero que me vea rápido vamos primera kill de esta partida y de mi cumpleaños a ver a ver, ya no estoy tan acostumbrado a la jugabilidad porque ya tiene ya hace mucho tiempo que no juego por eso ya no estoy, no puede ser ¿es en serio? bueno, primera partida y ya ganamos pero aquí estamos en otro mapa y ya se me hizo un poquito tarde ya que no, no pude empacar bien las cosas a ver, vamos a agarrar bien esto yo creo que con esto ya sería suficiente quería ir hasta allá, pero bueno, ya no importa al menos me ahorraron bloques aquí vamos ay, no puedo ir así a ver, ya nada más espero que no me vayan a matar mientras estoy aquí ojalá que no lo hagan a ver, vamos ay, que no no quería aunque no me maten ya a ver si no me caigo yo ojalá no voy muy equipado como debería pero al menos lo estoy algo ay, pensé que me iba pensé que me quería matar uno pero no menos mal que no me quería matar ay, ya no sé ni de qué hablar menos mal que no vino así a mí a ver, necesito esto a ver voy a revisar cada cofre a ver si hay algo a ver, aquí ya no hay nada aquí debe de haber algo pues está eso nada más y ya bueno, pues yo creo que ya con esta armadura ya es suficiente no me das ya solo quedamos bueno, quedamos tres pero no sé dónde está el tercero ya vi uno que está por allá pero no sé dónde está el otro a menos de que no venga siento que son cobardes y ni siquiera vienen no lo sé pero bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar si vienen o no ahí está pero pensé que esta cosa era el jugador pero no a ver voy a intentar ver si puedo ir para allá aunque se ve que no eh siento que no voy a poder vamos rápido no no me quería ir tan arriba porque si me voy arriba me van a a tirar y es lo que no quiero no quiero que me tiren creo que era aquí ay, ahí viene el infeliz me vio ven acá idiota ay ya se me caigo yo qué ya no quiero nada no, ya no tengo más bloques siento que me va a tirar no lo tiré ah, sí lo tiré pensé que no lo había tirado ay, me lo pude matar menos mal oh, ya no quedó nadie uy, menos mal que afortunadamente lo pude matar misma partida y ahora nos toca jugar de nuevo dice hola, buena suerte dicen aquí pero esa suerte no será para ti sino para mí porque yo ya esta es la tercera la segunda partida que gano y ojalá que me vaya bien porque si no me va bien pues pues ya veremos qué es lo que pasa y ojalá que sí me vaya bien porque me tiene que ir mejor que la vez pasada no no quieres a ver esto como me equipo así no tengo espada más que una de de piedra pero no me sirve tanto bueno lo podría intentar con esta pero sé que será un poco difícil si no es que me mata ojalá que no ojalá que no me vaya a matar mientras voy no no es buena idea ir así bueno pero por lo menos los bloques me van a ayudar en algo no ya me vio qué es lo que quieres no no maldita sea hijo de no me va a matar me mata uy no sé uy aunque quería quería sus cosas y no pude no puede ser pues dije ya ya vi una por ahí no me digas están haciendo equipo están haciendo equipo no no lo va a matar sabía si es que están haciendo equipo no lo va a matar no ya me morí no se van a rendir estos bueno no se van a no se van a matar entre ellos a eso me refiero no puede ser ya sé que me voy a morir voy a perder esta estoy seguro de que sí a ver lo malo es que no tengo espada nada más tengo una de piedra pero no me sirve de mucho no si me van a matar lo sabía no encima no me alcanzó vamos a ver si estos tienen más bloques necesito buscar aquí no hay ah ya tenía más ya vi ya los vi y necesito comer por si acaso voy a comer ya que me van a matar si no como no puede ser yo vieron el puente creo a ver a ver allá voy no ya ya lo mataron que no puedo ir ahora sigo yo no ya me vio híjole no ay no estoy muerto todavía me morí ah maté a su amigo ah bueno con que matar a su amigo ya no fue suficiente bueno chicos yo creo que así ya y espero que les haya gustado que les haya encantado reventar el botón de likes no olviden dejarme en los comentarios si quieren ver más de vlogman go yo me despido y hasta la próxima adiós no no Gracias por ver el video.